Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto PlayStation 4 Pro 1TB, tarjeta gráfica, 4,20 Teraflops de AMD Radeon con mayor tasa de FPS más rápida, más potente, nuevo modelo con compatibilidad 4K y HDR, disfruta de imágenes más reales y mejor resolución modelo en color blanco exclusivo, Glacier White, puede contener caja e instrucciones en otro idioma, funcionamiento 100% en español. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.